No es una guerra, es un genocidio No es una guerra, es un genocidio No es una guerra, levanta, levanta, aguanta, el pueblo se levanta El pueblo se levanta, Netanyahu, asesino, Netanyahu, asesino, Netanyahu, asesino. Israel asesina, Europa patrocina. ¡Aquí están los antisionistas! ¡Caja será la tumba del sionismo! ¡Viva la lucha del pueblo palestino! ¡Viva la lucha del pueblo palestino! Israel asesina, Europa patrocina. Israel asesina, Europa patrocina. ¡No es una guerra, es un genocidio! 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 ¡Estado extraterrestra! ¡Estado extraterrestra! ¡Estado extraterrestra! ¡Alto fuego! ¡Alto el fuego! ¡Alto el fuego! ¡Alto el fuego! ¡Palestina, libertad! ¡Palestina, libertad! ¡Alto el fuego! ¡Basta ya de genocidio! ¡Alto el fuego! ¡Basta ya de genocidio! ¡Queremos paz! ¡Queremos justicia! ¡Caza! ¡Caza! ¡No estás sola! ¡Caza! ¡Caza! ¡No estás sola! ¡Desde el río hasta el mar, Palestina vencerá! ¡Desde el río hasta el mar, Palestina vencerá! ¡Desde el río hasta el mar, Palestina vencerá! Israel, asesino del pueblo palestino Israel, asesino del pueblo palestino Israel, asesino del pueblo palestino ¡Caza! ¡Aguanta! ¡Cantabria se levanta! ¡Caza! ¡Aguanta! ¡Cantabria se levanta! ¡Caza! ¡Aguanta! ¡Cantabria se levanta! ¡De norte a sur! ¡De este a oeste! ¡La lucha sigue! ¡Fueste lo que fueste! ¡De norte a sur! ¡De este a oeste! ¡La lucha sigue! ¡Fueste lo que fueste! ¡Era un hospital, no una base militar! ¡Era un hospital, no una base militar! ¡Era un hospital, no una base militar! ¡Voycott, Israel! ¡Voycott, Israel! ¡Viva la lucha del pueblo palestino! ¡Viva la lucha del pueblo palestino! Israel asesina, Europa patrocina. Gaza será la tumba del sionismo. Gaza será la tumba del sionismo. Free, free, Palestine. Free, free, Palestine. No es una guerra, es un genocidio. Estado sionista, Estado terrorista. Gaza será la tumba del sionismo. Gaza será la tumba del sionismo. Israel asesino del pueblo palestino. Israel asesino del pueblo palestino. ¡Viva la lucha del pueblo palestino! ¡Viva la lucha del pueblo palestino! Gaza, Gaza, no estás sola. Gaza, Gaza, no estás sola. Gaza, Gaza, no estás sola. Free, free, Palestine. Free, free, Palestine. Israel asesina, Europa patrocina. Israel asesina, Europa patrocina. Israel culpable, Europa responsable. Israel culpable, Europa responsable. ¡Esta es la guerra! 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 ¿Dónde están? No se ven las sanciones a Israel. ¡Viva la lucha del pueblo palestino! Gobierno imperialista, hipócrita y racista. Gobierno imperialista, hipócrita y racista. Gaza aguanta, Cantabria se levanta. Aquí están los antisionistas. Aquí están los antisionistas. Era un hospital, no una base militar. Era un hospital, no una base militar. Desde el río hasta el mar, Palestina vencerá. Desde el río hasta el mar, Palestina vencerá. Netanyahu, asesino. Netanyahu, asesino. Netanyahu, asesino. Europa patrocina. Israel asesina. Europa patrocina. Israel asesina. Europa patrocina. ¿Dónde están? No se ven las sanciones a Israel. ¿Dónde están? No se ven las sanciones a Israel. ¿Dónde están? No se ven las sanciones a Israel. Gobierno imperialista, hipócrita y racista. No es una guerra, no es un genocidio. No es una guerra, es un genocidio. Israel asesino del pueblo palestino. Compañeras y compañeros, hoy la juventud volvemos a vaciar las aulas y llenar las calles en más de 40 ciudades en todo el estado contra el genocidio atroz que sufren nuestros hermanos y hermanas en Palestina, a manos del estado fascista y sionista de Israel. Un estado que está provocando una matanza de niños y niñas, atacando hospitales con misiles, bombardeando ambulancias, imponiendo el hambre y la sed, destruyendo con toneladas de explosivos viviendas, asesinando a miles de inocentes. Quieren convertir Gaza en un río de sangre y ruinas. Quieren transformar Palestina en una fosa común y promover una limpieza étnica. Es el infierno y la barbarie y contra esto nos estamos levantando en todo el mundo. Esta huelga estudiantil está siendo un éxito gracias a que centenares de miles de estudiantes nos hemos organizado en nuestros centros de estudio porque sabemos que no nos podemos quedar de brazos cruzados ni mirar hacia otro lado mientras vemos este genocidio en vivo y en directo. Incluso la propia embajada de Israel trató de prohibir esta huelga e intentó impedir que denunciemos sus crímenes contra la humanidad. Pero no nos han callado ni nos callarán y no permitiremos que interpongan su agenda dictatorial en nuestras aulas. Estamos viendo cómo el estado de Israel es un estado extremadamente reaccionario y ha sido gobernado por fascistas. Por eso están recibiendo el apoyo unánime de todos los partidos de la extrema derecha europea e internacional empezando por el Partido Popular y Vox. No es casualidad que estas mismas formaciones que alaban a Netanyahu aprueban la medalla de honor de Madrid al estado de Israel o que exigen políticas todavía más racistas contra la población árabe. Son los mismos que están promoviendo la violencia fascista y que nos hablan del inicio de una dictadura ante la investidura que se está celebrando hoy. Nos hablan de dictadura todos los que cantan el cara al sol, hacen el saludo nazi y defienden la dictadura israelí. Por eso hoy también es un día de lucha contra el fascismo, contra el fascismo en Israel y en el estado español. Esta huelga estudiantil es necesaria y por muchos motivos. El primero porque queremos seguir enviando toda nuestra solidaridad y apoyo al pueblo palestino. Decirles que no están solos y que este error nos duele en primera persona. El segundo porque queremos denunciar la hipocresía y la complicidad de los gobiernos europeos y del imperialismo occidental. Nos hablan de derechos humanos y legalidad internacional mientras siguen armando al estado de Israel. Para los poderosos sus intereses económicos y militares están por encima de todo. Ellos organizan las guerras y nosotros ponemos los muertos. Por eso desde aquí le lanzamos una pregunta a Pedro Sánchez. ¿Cuántos más niños tienen que morir y cuánta más destrucción tiene que soportar Gaza para que el gobierno español condene sin tibuteos el genocidio? Aquí no hay neutralidad posible. O se está con el pueblo palestino o se es cómplice de la destrucción sionista. El gobierno tiene que romper todas las relaciones políticas, económicas y militares con Israel y dejar de enviar armas y dinero a este estado asesino. Y esta huelga también es fundamental porque la solidaridad internacionalista se está abriendo paso en todo el mundo. De norte a sur, de este a oeste, millones de personas ondeamos la bandera palestina en movilizaciones multitudinarias, ocupando estaciones de trenes y aeropuertos, bloqueando empresas, fábricas y barcos para impedir que lleguen a Israel armas. Este es el único camino para frenar el genocidio. La clase obrera y la juventud organizada, luchando en las calles. Este movimiento internacional ejemplar que no tiene nada que ver con apoyar el integrismo religioso podría ser todavía mayor si estudiantes, profesores, familias, trabajadores y trabajadoras uniéramos nuestras fuerzas. Para luchar contra el terrorismo del Estado de Israel de forma condundente es necesaria una huelga general que lo paradice todo. Solo el pueblo salva al pueblo. Quienes siempre dicen que la juventud no se mueve y esa política hoy se están comiendo sus palabras. Claro que luchamos y seguiremos haciéndolo. Y vamos a convertir nuestra rabia e indignación en pelea consciente y organización. Os animamos a todas y a todos a uniros al sindicato de estudiantes para ser más fuertes y levantar comités de solidaridad con Palestina en cada centro de Estado y barrio. ¡La lucha continúa hasta que el pueblo palestino sea libre! ¡Libertad Palestina! 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 ¡Gracias!